Bebé resultó herida tras disparo de policía que intentaba defenderse de hombre con machete. Las autoridades reportaron un confuso hecho frente al Palacio de Justicia de Medellín, en donde lastimosamente terminó herida una menor de cuatro meses luego de que un hombre atacara a los policías. El hecho ocurrió en las horas de la tarde en la capital antioqueña, cuando un hombre armado con un machete intentó ingresar al recinto. Al verse imposibilitado, intentó atacar a varios policías que custodiaban las instalaciones. Los uniformados que se encontraban en el lugar trataron de persuadirlo para desistir de su iniciativa, pero ante la negativa del sujeto, accionaron un arma de fuego y una de las balas hirió a la bebé. La niña tuvo que ser remitida de urgencia a un centro asistencial de la zona y su estado actual, según el alcalde Federico Gutiérrez, es fuera de peligro. Por su parte, el hombre y el patrullero también presentaron heridas luego del accidente. Gracias. 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 Gracias.